Lo operas del futuro, 2012, acciene crimen ciencia ficciene. Deviene. Texto 3x6. Joé tu cara mira hacia A13. El viejo joé es, eso ayuda en realidad, lidad. Ese peque más menos o giro de lo desconocido. Bit, no estés ganando un concurso de meadas mirndome a los ojos, no sabás gmome ve hasta ayer, tiene sentido que sea mes efcil para ti. Joé no estaba tratando de hacerlo. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Ya has hecho todo esto, ahora mismo, como yo? El viejo joé no, no, exactamente, no quiero hablar de mierda de viajes en el tiempo, porque empezaremos a hablar de eso y luego estaremos a cu, todo el da haciendo diagramas con popotes. No importa. 43. Joé cuando me lastimo ahora, cambia tu cuerpo. ¿Mis acciones cambian tus recuerdos? El viejo joé no importa porque nos copyright no funciona. Nadie sabe que no funciona. El viaje en el tiempo fue un accidente, dentro de 30 a más menos os los hombres mes e inteligentes del mundo sabrén exactamente una cosa al respecto que no. Saben que le tienen miedo a la muerte. Bit, mi memoria es nublada, hay una nube. Es un, comienza claro y luego se nubla a medida que retrocede. Maldita sea, psame esos. Pajitas. Joé le pasa dos. El viejo joé, con, y la sal. No, la pimienta. El chile. El viejo joé coloca dos popotes a un pie de distancia, paralelos, y vierte pimienta entre ellos, as. El viejo joé, continuaciene, ok, el lapso entre las pajitas es una alnea de tiempo de los pushimos 30 a más menos os. Este, el popote izquierdo, es el momento presente, ahora mismo. Y este, el popote derecho, es el momento dentro de 30 a más menos os cuando fui enviado de regreso. La mquina es sintonizada a un tiempo fijo, sabes que, 30 a más menos os, no es ajustable. Joé cuéle es la pimienta. 44. El viejo joé la pimienta es una especie de niebla. Mira, mis recuerdos empiezan claros a Q, en la pajilla derecha, pero a medida que retroceden, se vuelven mese borrosos, hasta que se oscurecen por completo. Es como una niebla. Debido a que mis recuerdos no son realmente recuerdos, ahora son una posible eventualidad, y se vuelven mese claros o mese borrosos a medida que se vuelven mese o menos probables. Pero luego llegan al momento presente, la pajilla izquierda, y se vuelven a aclarar instantáneamente. Como un muro de niebla avanzando con el momento presente. Puedo recordar lo que haces desputopida y te sé de hacerlo. Empuja la pajilla izquierda lentamente hacia la derecha, y empuja la pimienta con ella. Joé para que puedas viejo joé y duele. Joé para que cuando estemos separados puedas recordar lo que hago. Desputopida y te sé de que lo haga. El viejo joé aj. Pero Beatrix trae su comida, dos platos y copyright mticos. El viejo joé retira torpemente la pimienta y las pajitas. El viejo joé, continuaciene, esta es una descripciene precisa de un mecanismo borroso. El viaje en el tiempo lo jode todo, mi cerebro y mi cuerpo intentan ponerse al da. Es desordenado. Por eso es peligroso. Y duele. Todo lo que es copyright, copyright dos cosas con seguridad. Es copyright lo que es pasando en mi cabeza. Y es copyright que toda va vas a conocerla. Joé que copyright n. El viejo joé saca un doble gastado del reloj de bolsillo de joé de su bolsillo, lo abre. No vemos el interior, pero copyright n lo mira fijamente. 45. Joé, con, esta es una mujer, cu copyright. Me voy a enamorar. El viejo joé ya te salva la vida. Old joé hace contacto visual con joé, quícese por primera vez, y lo sostiene. Inesperadamente desnudo en su rostro está el dolor mese profundo. Profundo e implacable. Joé no puede mirarlo, desva la mirada. El dolor es demasiado para que el viejo joé se lo trague, por lo que lo convierte en ira. El viejo joé, continuacióne, al principio, durante mucho tiempo pens que tendremos un back copyright. Habrá sido una buena madre. Ella lo deseaba tanto. Y ahora le estoy pidiendo perdene a una foto. Joé ella es. Admoest. Dijiste que me salvaras la vida. El viejo joé tu vida. Miremos. En tu vida. Eres un asesino y un drogadicto. Y una puta mentalidad de ni más menos oh, mi vida, lo que es mo. Salvar tu vida, te preguntas no. La pregunta es por cuco pirate. Por cuco pirate alguien se desperdiciará contigo, renunciará a la buena vida que tená, sacrificará una buena vida para amarte. Joé mi vida es ma, no la necesito. Salva el viejo joé. Cierra la puta boca de ni más menos oh. Ella te va a limpiar y tú vas a tomar su amor como una esponja y ambos van a pretender que ella te ha salvado, eres tan ensimismado y espido. Bit, ayer. Treinta amas menos ohs a partir de ahora es ayer. Y puedo recordarlo, va a suceder. Copyright jame decirte lo que le va a pasar a esta mujer que salve tu intil vida. Una puerta verde, pateado con toda la violencia del mundo. Cuarenta y seis. En té casa francesa, maana, flashback, su esposa gira, mientras gangsters irrumpen en la entrada. El viejo joé en la cama. Se juega de nuevo. Se pone de pie de un salto, es abordado por los gangsters. Arrastran al viejo joé del dormitorio. Atrapcopyright ese del pasillo, joé ve a la mujer luchando contra dos gangsters, con el vestido desgarrado y ensangrentado. Uno se acerca a ella con el cuchillo. Old joé grita, lucha, pero no puede evitar que le hagan lo que le hacen a ella. En té comedor joé no es seguro de poner los ojos. El viejo joé asodó hablar del hacedor de lluvia. Joé se dijo, esa noche. Un nuevo jefe en el futuro, dijo. El viejo joé de Rainmaker surgirá nada y en el lapso de seis meses tome el control total de los cinco sindicatos principales. Joé eso requerirá un excopyright recito. El viejo joé pero copyright el enoten a un excopyright recito. La leyenda es que lo hizo solo. Solo solo. No es copyright, creo en la leyenda, pero copyright el enoten a un excopyright recito. Joé ¿mo lo hizo? El viejo joé cero sa es la cuestiene. Y nadie lo sabe. No solo eso, no hay fotos de copyright el. Es una locura. Hay historias de que tiene una mandúla sin copyright tica. Ese tipo de cosas. Pero se corrí la voz rupidamente sobre copyright el atrap copyright ese de la vida ex looper, incluso antes de sus ejecuciones en masa y purgas vagabundas y reinado de terror, porque lo primero que hizo fue comenzar a cerrar bucles. Todos ellos. Exterminando todo el programa. Limpiando la casa. 47. El viejo joé se saca de la chaqueta los papeles doblados que imprimí en la biblioteca y los pone sobre la mesa. El viejo joé, continuacióne, ¿sabes que copyright es esto? Este nmero. Este nmero. En el reverso de sus papeles, garabatea el nmero. 071-53-90-29-35. Mientras lo escribe, un telcopyrightfono comienza a sonar y nos lleva a... En T. Oficina, va... Flashback una oficina del octavo piso, bajo asedio. Los gústeres de la calle disparan a las ventanas con pistolas. Pasan elicteros. La puerta de la oficina es bloqueada con un archivador. En el teléfono, el looper dale, pero a mediados de los 50. Maltratado y aterrorizado. Sosteniendo una hoja de papel, leí copyrightondola, hablando por telcopyrightfono con Old Joé. La pared con la puerta explota hacia adentro. En T. Sala de estar francesa, continuó, Flashback la almea se corta. El viejo joé cuelga. Mira su mano, con el nmero. De pie en su cava más menos a... Antes de que lo enviaran de regreso. A trapcopyrightese de la ventana, su mujer trabajando en el jardene. El viejo joé cierra la mano. Old Joé, no, esta es una pieza de informaciene de identificaciene del Rainmaker. Puedo usarlo para encontrarlo, ahora, y evitar que mate a mi esposa. En T. Comedor Old Joé mostrandole el nmero a Joé. Joé nada de esto me preocupa. Terminamos, vamos a caminar afuera ahora. Viejo Joé esto va a pasar Joé te pasa a ti, no tiene que pasarme. Puntos. El reloj de bolsillo, ¿tienes su foto a... Mu copyright estramelo. Mu copyright estrame su foto. Y cuando la vea por primera vez me ir copyright, y ella no estar conmigo. Mese, 48. Joé, continuacióne, te garantizo que en el instante en que mire su foto, la niebla en tu cerebro se tragar los recuerdos de ella y desaparecer. El viejo joé se fue. Joé ella estará salvo. Y entonces todos podemos hacer lo que tenemos que hacer. Un ritmo. El viejo joé sosteniendo el reloj de bolsillo, mirándolo. Luego lo cierra con fuerza en su pu más menos o, tirando de copyright L hacia A13. El viejo joé no, no lo entiendes. No tenemos que renunciar a ella. Te voy a decir por qué copyright estoy a Q, ahora. Pone su mano sobre los papeles doblados. El viejo joé, con, voy a salvarla. Un latido rupido. Joé va por su ad. Pero old joé es rupido, mete su pie en la entrepierna de joé, aplastando el arma oculta en copyright L. Joé grita, old joé lo agarra del cabello y planta su rostro en la mesa. Cuando las manos de joé van a su cara, el viejo joé las agarra y tira. Pie en su entrepierna, tirando de sus brazos con fuerza sobre la mesa. El viejo joé, con, el rainmaker es vivo ahora mismo. Viviendo a Q, en alguien el lugar de este condado. Y puedo encontrarlo con esto. Necesito que te mantengas oculto, que te mantengas fuera de mi camino y que no te atrapen. Es copyright mo' arreglar esto, no me detendré copyright hasta terminarlo. Voy a encontrarlo y matarlo. La cara de joé se relaja, sus ojos en sus tazas de cazco pirate. Joé ha pasado un tiempo desde que tuvimos un calentamiento. El viejo joé se da cuenta, mira a su alrededor. El restaurante está inquietantemente silencioso. Beatrix y el personal se han ido en silencio. Uy el viejo joé se balancea fuera de la cabina, toda va sujetando a joé por el cabello, arrastrándolo como una mumas menos seca. El trabuco de joé cae al suelo. El viejo joé lo arrastra hasta la ventana. Miran hacia afuera. Nada en el estacionamiento. Muy silencioso. 49. El viejo joé han pasado 30 a más menos sus parampas, que es difícil de recordar. Cuando robaste la bicicleta de set, quitaste el rastreador de seguridad. ¿Derecha? La cara temerosa de joé dice no. El viejo joé saca su gat. El viejo joé, continúa ciene, llega al campo, puedes perderlos en el campo. Ve hacia el este y suete a tren. Joé le da un pumas menos setazo al viejo joé en la mandbula y cae. Sus papeles y su arma caen. La puerta del restaurante explota. Joé lo tengo. Cero el estacu. Un hombre gat entra disparado, su gat ardiendo. Joé revuelve, pero Old Joé consigue el gat. Con un tiro experto, Old Joé derriba al gat man, pero hay dos meses de 13 de copyright tele. Atrapado de 13 de una cabina, Old Joé devuelve el fuego, la rotura de cristales y el caos. Joé agarra los papeles, Old Joé los agarra primero y tira. Dejando a Joé con una asbana superior arrancada. Joé se aleja a toda prisa, a lo largo del restaurante de 13 de las cabinas, de regreso a su mesa, mientras los gad men y Old Joé tienen su tiroteo. El trabuco de Joé en el suelo debajo de la mesa. Cero el lo recoge. Se vuelve y dispara al viejo Joé. El viejo Joé mierda. El trabuco de Joé hace otro tiro y la ventana de 13 de Old Joé explota. El viejo Joé escapa, corre hacia la ventana rota, salta, ext. De 13 del comedor, maana, y llega corriendo al estacionamiento polvoriento. Hacia el maceta. Ext. Frente del comedor Kid Blue está en cuclillas con cuatro gad men mese, sus armas apuntan a la puerta del restaurante. Salieron tres gad men, seguidos de Joé. Diner gad man la parte de A13, est corriendo. Joé alrededor. 50 todos corren por la parte de A13, donde Old Joé está medio camino del maceta, pero Aene no ha llegado. Los siete gad men y Kid Blue y Joé disparan sus armas tras Copyright Tele mientras corren, pero Stene demasiado lejos, y Stene corriendo, por lo que nada golpea. Joé dispara al anciano a ciegas, corriendo con todas sus fuerzas, con los ojos llenos del grimas en el polvo. Cuando Old Joé golpea la pared de maceta, parece desaparecer. Cuatro de los gad men lo siguen, mientras que los perseguidores restantes se detienen lentamente, doblados en dos, jadeando. Derrotado. Kid Blue tarda unos segundos en darse cuenta de que Joé está allá, con ellos. Joé tarda otro segundo en darse cuenta de que la dinmica ha cambiado. Se da vuelta y corre hacia el restaurante, Kid Blue y los hombres gad lo persiguen. Uno de los incendios de gad men. Neo azul vivo. Viva. Joé llega a la slack bike, se sube y enciende el motor. Hacer clic. Joé no jodas no puto pedazo de mierda clic clic. Kid y gad se acercan, y justo en el momento en que Kid Blue pone sus manos en la parte trasera de la bicicleta, el motor gira con un rugido. La parte trasera de la bicicleta se levanta, el calor y el aire salen disparados de los listones abiertos debajo, haciendo volar a Kid Blue de espaldas. La bicicleta vuela a unos pocos pies del suelo. Joé ruge hacia el maceta. Kid es de pie corriendo de regreso a los gad men. Neo azul el rastreador. Consigue el rastreador. Ext. Campo de maceta. Joé cabalgando a toda velocidad entre los gruesos tallos de maceta. Baila, rompiendo los tallos de maceta y rodando hasta detenerse dolorosamente. La bicicleta Zuma avanza a trapcopiráitese de los tallos, rápidamente fuera de la vista. Dolorido, Joé yace in vil, respirando con dificultad. Saca el papel rasgado de Out Joé de su bolsillo. Por un lado, el mero que garabate el viejo Joé. 10, 27, 36, 32, 59 le da la vuelta. Es un mapa en su mayor parte de tierras de cultivo vacás, divididas en dos por una carretera audaz y casas de campo dispersas. Uno de ellos es rodeado en negro. Sara 51. Ext. Campo, amanecer un campo desnudo de tierra achocolatada batida. Cerca de su borde sobresale el token muerto de un viejo árbol. Una mujer joven en ropa de trabajo llamada Sara corta el tronco con un hacha grande. Una y otra vez, a Stilindolo. Llanuras interminables de maceta rodean el campo. En la distancia cercana, una casa de campo de dos pisos con un granero adyacente. Sara se centra en su trabajo mientras sale el sol. Ext. Campo de maceta, temprano en la maana Sara juguetea con un dispositivo del tama más menos o de un bote de basura, y con un crujido de propulsores megnicos, flota hacia arriba y sobre los campos de maceta, rociando algo cúmico. En T. Cocina de casa de campo, temprano en la maana Sara hace casco pirait. Ext. Porche de la casa de campo, temprano en la maana se sienta en una mecedora y finge fumar un cigarrillo invisible. Nuestro primer buen vistazo a su rostro. Claro y hermoso, pero ha estado acú, por un tiempo. La luz de la maana más menosana cambia de azul a cero a blanco oblido. Mezi copirait mdose suavemente, fumando y bebiendo casco pirait. No va a ninguna parte. En T. Dormitorio de la casa de granja, maana persianas bajadas, oscuro. Una figura yace en la cama. Sara entra, pone su mano en el pie de la figura dormida. Sara vamos pep copirait. Hora de levantarse. En T. Cocina de casa de campo, maana cocinar huevos. La puerta principal golpea. Ella mira hacia arriba. En T. Vestbulo de la casa de la granja la puerta mosquitera golpea con el viento. Sara lo inspecciona. El pestillo es roto. Ella suspira luego se congela. 52. A trap copiraitese de la puerta mosquitera, a unas 50 yardas por el jardín delantero, la figura oscura de un hombre se encuentra en el borde de los campos de maceta. Observándola. Ella le devuelve la mirada durante un largo momento. Luego agarra una escopeta montada encima de la puerta y sin dudarlo en absoluto sale. La figura oscura se desvanece en los campos de maceta. Ext. Cero espet delantero de la casa de campo. Sara sale corriendo por el porche y cruza el copyright espet con la escopeta extendida. No jodiendo. No aminora el paso hasta que está a 10 metros de los maizales, donde se planta y grita. Sara escucha cabrene. Dispar copyright y enter copyright a tres vagabundos el a más menos o pasado. Si quieres saber la verdad honesta de Cristo, estoy empezando a probarla. Haz, que no me importa la historia de vagabundos que tengas, recibo una docena a la semana y no me ahorra dinero. Estamos mi esposo y yo Aku, estamos arruinados y enojados con nuestra suerte en este mundo y fuertemente armados. Haz, que toma un poco de maceta y sigue adelante, pero si vuelves a mostrar tu cara, te corta el copyright por la mitad. Silencio. Slow el viento en el maceta. Un latido largo. Entonces Sara se da la vuelta y regresa con paso rpido. Momentos de Sput copyright s, la cara de Joe asoma entre los tallos de maceta. Toma en la granja. El granero de trece de copyright l. El campo en barbecho. Mese tarde Joe se sienta en el mismo lugar, unos pocos pies en el maceta pero con una alnea de visiene clara de la casa. Su arma en la rodilla. Cara de Joe, blido, sudoroso. Algo está mal. Zero L se estremece. Pellizca sus ojos. Dolor de cabeza. El sol golpea fuerte. Mira el trozo de mapa. Joe vamos. Ven Aku. Vamos. 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 53. Ext. Ciudad, establecimiento, da pasan elicteros. En T. Oficina de ABAB este echando humo, flanqueado por dos gadmen. Kid Blue se sienta como un ni más menos o detenido. AVE bueno. Lo encontraste. Y reuniste una pandilla y fuiste a atraparlos. Como un buen vaquero de una de tus pelculas. Sin decirme ni o azul puedo hacerlo de nuevo. AVE puedes volver a joderla. En realidad. ¿Sabes lo que me pasa si no consigo a ese viejo bastardo? Cabalgo demasiado, chico, no puedo permitirme un jodido juego de vaqueros. Pon tu gad sobre la mesa. Luchando contra las lúgrimas ahora, Kid pone su arma sobre el escritorio. Pero no le quita la mano de encima. Ni o azul quiera que dijeras que lo hice bien, eso es todo lo que quiera. Esto es todo lo que tengo. AVE pone su mano en el gat. El dedo de los ni más menos os todaba en el gatillo. Un momento tenso. AVE aparta el arma, al otro lado de la mesa. Ni o azul, continúa ciene, por favor, solo dame una oportunidad mese, lo traer copyright a Q, con vida y lo sujetar copyright y mismo puedes meterle una bala en el cerebro. AVE agarra el martillo. Lo golpea en la mano mala de Kid, aplastándola. Kid allá, los gadmen lo agarran. En T, escaleras empinadas, Kid es literalmente arrastrado por las escaleras por un gadman. En T, entre bastidores gadman empuja a Kid Blue a trap copyright ese del tortuoso laberinto de bactaje, pasando por delante de chicas, lo opersiambles. 54. El ni más menos o lloriquea y sangra. Humillado. Pero se recupera a medias. Hacer un espectculo. Ni o azul voy a hacer que esto sea bueno otra vez. Voy a, voy a estar de vuelta ext. Calle Gene, está lloviendo. Gadman empuja a Kid por la puerta de entrada trasera, hacia el Calle Gene. El ni más menos o girra instintivamente hacia la calle. Pero gadman lo conduce hacia 13, mese adentro del Calle Gene. El ni más menos o se da cuenta de lo que esto significa. Todo cambia. Ni o azul o no. O no 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 0 l lucha en vano para liberarse de las garras del gadman. Llora, ruega, se aferra a todo lo que puede agarrar. El gadman dobla una esquina, hacia el Calle Gene sin salida. Ni o azul, continúa ciene, no. No. No 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 no. Chillidos. Molesto, gadman arroja a Kid con fuerza contra el concreto. El gadman saca su arma, la levanta sin ceremonia. Golpe. La cara del gadman explota. Se tambalea, su arma dispara contra la pared. Cae como un mu más menos seco. Kid Blue yace bajo la lluvia, hiperventilando. La pernera de su pantalén es el levant, mostrando su bota con su pistolera. En su mano izquierda mutilada, la pistola de peque más menos o calibre que guarda escondida. Su dedo me más menos y que en el gatillo. Ni o azul, continúa ciene, o. Acunando su mano aplastada, aturdido, sale corriendo como una rata empapada. Ext. Casa de campo, noche silencio y quietud. Sarah sale al porche delantero. Recoge algunas cosas, apaga la luz del porche. Se da cuenta de que un reflector a N está encendido en el granero al otro lado del patio. Vuelve a encender la luz del porche. Los campos de maceta oscuros, silenciosos y vagamente amenazantes. Da un paso a Frese en la casa, emergiendo de nuevo con la escopeta. 55. Ext. Jardene de enfrente, noche Sarah camina hacia el establo, escopeta en mano. Las sombras se ciernen sobre el patio. Todo está en silencio. Ext. Granero, continúa llega al granero. Un charco de luz dura de un reflector montado cae en una oscuridad total. Golpea un interruptor de metal cerca de la puerta del granero y la luz se apaga. En su ausencia la oscuridad púrgula. Ella camina arpidamente hacia la casa, pero disminuye la velocidad. Se detiene. Vueltas en la oscuridad junto al granero, crunch crunch. Crujido. Y tal vez un ayer. Profundo en el enjambre de oscuridad. Sarah hola. ¿Qué copia y tenia esta? Sarah apunta la escopeta a la oscuridad y retrocede. Tranquilo pero definido, crujido crujido. Y ahora, definitivamente un ayer. Un hombre. Viniendo hacia ella. Sarah, con, detente a, mismo. Detenerse. Ext. Campo de maceta, continuo joe se desplom inconsciente donde lo dejamos, en el maceta. El grito de Sarah lo despierta sobresaltado. Sudor a ciene, pastosa. Desorientado. Algo es mal con copyright tele. En un arrebato de pnico, separa los tallos de maceta y ve a Sarah alejéndose del granero. La figura oscura y corpulenta de un hombre la persigue lenta pero constantemente. Mierda de joe su mano va a su pistolera pero su arma se acabó, se revuelve en la tierra por ella. Ext. Cero es pez delantero Sarah retrocediendo in vil, con la escopeta apuntada. El hombre, a n en la oscuridad, se acerca a ella. Sarah detente a, mismo, detente. Ella dispara su arma al aire. El hombre hace una pausa, pero luego contina hacia ella. Se tropieza con una raceta, cae. 56. En T. Habitaciene del segundo piso, noche desde el pop de un nio, atravesamos un dormitorio a oscuras hasta la ventana. La mano de un ni más menos o golpea el vidrio y, enmarcado a trapcopiráitese del cristal, a trapcopiráitese de los ojos invisibles del ni más menos o, esto es lo que vemos. Sarah en el suelo, buscando a tientas el arma. En problemas. El hombre oscuro, avanzando hacia ella amenazante. En el último momento, desde los campos de maceta, Joey corre hacia la luz y se interpone directamente entre ellos, grita, apuntando con su arma al hombre oscuro. Y el hombre oscuro se detiene. Ext. Jardene de enfrente, continuo el arma de Joey apunta, la cara fija. Pero la luz del porche en la cara del hombre. No es el viejo Joey. Es un hombre de unos treinta a más menos os, mugriento, con sndrome de clown. Un hace más menos algasienta alrededor de su cuello. Por favor ayuden a mute fútolar que Dios los bendiga. Medio Joey baja su arma. La cara se le derrite. Sarah Jesús. Alba grande mudo, oye, oye. Voy a traerte algo de comida, pero el hombre sale corriendo, dejando su letrero. Sarah, continuo a ciene, genial. Ext. Ventana del dormitorio del segundo piso el ni más menos o, en la oscuridad, mirando. Se retira al dormitorio, su mano resbalando del vidrio. Ext. Cero es pez delantero Sarah se pone de pie, coge el cartel, llama al mute. Sarah oye, olvidaste tu maldito letrero grasiento de vagabundo, o, por el amor de Dios. Se vuelve hacia Joey, muy bien, cuco piraiteres. Joey se aparta de ella rpidamente, pero se dobla y se desmorona sobre la hierba. Sarah revisa su rostro. 57. Sarah, con, hola. Mirar, oye. La mierda, eh. Joey vomita. Ella se aleja. Toma un momento. Respira. Ext. Porche delantero, momentos de espucero ese ella arrastra a Joey hasta el porche, bajo la luz. Sarah hola. Aku, arriba, en el sentido. Oye. Sarah le da una boteada. Dizil. Sus ojos se abren de golpe. Cero él le ve su rostro. Ella siente su cabeza. Comprueba sus ojos. Rojo cereza y venoso, hinchado debajo de los brupados. Joey, totalmente desaparecido, mi cabeza, separándose, tiempo de eventualidades, dijo, ¿Sara acuntó tiempo hace que te caeste? Joey se dejó. Sarah hace la mica de un cuentagotas. Sarah drope, o como lo llaman los ni más menos os. Joey hunda. Sarah hunda. Wow. Ella se recuesta sobre sus cuartos traseros, lo mira, pensativa. Decidir que copyright hacer. Joey yace boca abajo, temblando, sudando. Joey sediento. No puedo sentir mis piernas. Sarah te estese absteniendo de un barbarico sin copyright tico. Es un gol perpido, pero esas, de malo en un da, sin cuidado, es posible que no puedas pasar la noche. Sarah mira sus zapatos. Debajo del barro endurecido, cuero fino. Sus ojos se detienen en su aire. Se vuelven frost. 58. Se pone de pie rápidamente sin una palabra, desapareciendo en la casa. Joey yace quieto, con la respiración entrecortada. Gira la cabeza, confuso. Joey sediento. Sediento. Se acercan pasos suaves. Peque más menos os pies descalzos caminando hacia copyright. Le atrape copyright ese de la puerta principal. Un me más menos os sale al porche, tiene seis a más menos os y se llama Cid. Cid mira a Joey. Sus ojos se detienen en el arma de Joey. Luego se arrodilla, sus peque más menos as manos palpan el rostro sudoroso de Joey. Empuja una pajita a los labios de Joey. Las manos de Joey agarran un vaso de plástico con un tigre de dibujos animados y bebe. Sarah, so sharp, Cid. Vamos mono. Cid vuelve a entrar en la casa, dejando su taza con Joey. En te vesbulo de la cortija, continúa Sara e intenta levantar a Cid pero este lo esquiva, sube las escaleras. Cid kikopirai tenes ese hombre. Sarah's lo una nena vagabunda. En te salene superior de la granja Sara lo lleva por el pasillo hasta su dormitorio. Cid no, no lo es. Sarah's. Cid sus zapatos son demasiado brillantes. Sarah bueno, no eres un mono inteligente. En te dormitorio del Cid se mete en la cama. Cid está enfermo. Sarah's. 59. Cid se mejorar. Sarah's. Promesa del Cid. Sarah vete a dormir. Bueno. Ni más menos o de la noche. Lo besa. Cid noche Sara. Permanece sobre copirai tele en la blida luz. Entonces va. Ext. Carretera, noche una carretera a oscuras, las luces de la casa de labranza lejanas. Un peque más menos o camiene cama de estacas ruge, se detiene en el arcopirai ten blando. Sarah al volante. Se sienta un segundo. Luego sale. Aproximadamente saca a Joe de la platier. Aterriza en la tierra. Sarah evita mirarlo, cierra la platier. Joe agarra copirai vilmente su tobillo. Ella le arranca la mano y descubre la copa de Cid en la tierra junto a copirai tele. Lo toma con enojo, camina de regreso al camiene. En te camiene de caja de estacas, continúa Sarah entra, deja caer la taza de Cid en el asiento de al lado. Mira en su espejo retrovisor. Dejar morir a un hombre. Mira la copa de Cid. Por un largo momento. Sarah es it. En té granero, noche Sarah enciende una limpara de gas. Enhebra una manguera de un tanque de agua alrededor de la cuna. Joe en un catre de metal, cubierto con mantas. Agua Sarah. Copirai velo, toda la noche, mese de lo que crees que quieres. Mueve un cubo de metal al lado de la cama. Ajusta las mantas. Sarah, continúa Ciene, apunta al balde. Y no te muerdas la lengua. Por la mamas menos Ana vamos a hablar. Se senta lo último que hace es esposarle la mumas menos seca al catre y tomar su ar. Al salir, lo pone en un banco junto a la puerta y apaga el foco. Ext. Calles de la ciudad, maana amanece. Gadmen exhaustos patrullan diligentemente las calles con linternas, deteniendo a todos los transentes. En las afueras de la ciudad. Vagabundos fuegos queman naranja distante. Una gran túbera de drenaje gotea en un arroyo salobre. En té, túnel de drenaje subterneo. Nos movemos a trapcopiraites de copiraitele. En té, cuarto de escurrimiento espacio cavernoso debajo de una rejilla de calle principal, me doy fro. El viejo joe se sienta en el suelo, limpiando y cargando médicamente su ar. Él termina. Coloca el arma encima de sus mapas doblados y rotos. Cierra los ojos. Ve. Ext. Porche delantero, noche, recuerdo de joe, un banco de niebla se despeja, revelando el rostro de Sara Mirndonos. Ella nos da una bofetada fuerte. Sara hola. En té, sala de escuela el viejo joe se toca la sien. Dolor de cabeza recordando. El viejo joe la primera vez que vi su rostro. Ext. Porche delantero, noche, recuerdo de joe, cara de Sara. Bofetada. Sara hola. En té, sala de escuela out joe no. No no. Su reloj de bolsillo está abierto frente a copiraitele. Cero L lo recoge. Ext. Porche delantero, noche, recuerdo de joe, cara de Sara. Bofetada. 61. En té, sala de escalonada el viejo joe sujeta su reloj de bolsillo con fuerza como un talismene. Los dedos se clavaron profundamente en su cabeza. El viejo joe no. La primera vez que vi su rostro. En té, club de parece, noche un pumas menos o viene directo hacia nosotros. Tortazo. Retrocedemos, revelando. El club de parece, abarrotado y ruidoso. Una parte de la vida de old joe que hemos visto antes. Joe, de cuarenta y tantos a más menos os, yace en el suelo, con el labio ensangrentado, recopiraitendo seis copirait ricamente de un joven punk que acaba de golpearlo. Una pelea de bar florece en mara lenta por todas partes. Joe mira hacia arriba, ve a la mujer que ser su esposa por primera vez. En su vestido verde. Girones de niebla entran en el marco. En té, cuarto de escalonada dentro del reloj de bolsillo del viejo joe, una imagen. De su esposa. El sol se cuela por la rejilla de arriba. El viejo joe cierra el reloj de bolsillo y lo sujeta con fuerza. Luego se pone de pie y toma el arma y se va. Cortará. Un ni más menos o es parado en una entrada enorme con una luz blanca cegadora que lo atraviesa. Cara de joe, destrozado, pero sus ojos parpadean. Parpadear. En té, granero, maana joe se acuesta en el catre. Parpadea. Las puertas del granero, el sol de la mamas menos ana asomndose. Si el ni más menos o estaba allá, ahora se ha ido. En té, cocina de cortijo, maana cid dibuja en la mesa de la cocina. Sara entra. Sara mona de la mamas menos ana. Cid el hombre se levant. Sarra se pone ergida, mira por la ventana. Cid, con, se queda a cu, ahora. 62. Sarra no. Una pared de hojas los dedos separan el verde y el viejo joe mira a Trapcopidaitese del denso follaje. Ext. Calle suburbana, maana el viejo joe se esconde en los riboles al otro lado de la calle de una casa suburbana. Un ni más menos o con una chaqueta brillante sale corriendo por la puerta principal y baja por la calle. El viejo joe revisa el mapa doblado con sus manos temblorosas. En Copidaitele, esta casa es rodeada de un triculo negro, exactamente como la granja de Sara. Meti Copidaiten 12 el mapa en el bolsillo, se abre paso entre los riboles. Ext. Granero, maana Sara se acerca al establo, escopeta en mano. Joy se sienta en el suelo justo afuera de la puerta abierta del granero, el catre de metal de 13 de Copidaitele todaba esposado a su monas menos seca. Médicamente limpiando y cargando su ar. Sarra dralo. Joy se congela. Entonces, Joy medio molesto, acabo de terminar de limpiar, es bien. Lo tira a la tierra. Sarra baja un poco la escopeta. Sarra, ¿cómo te sientes? Joy estoy en el 30%. Sarra, matelo con calma y al final de la semana tendrése 50 a más menos os. Bien. Ella le lanza una llave, Copidaitele abre sus esposas. Texto generado por. Textos en spa más menos sol. Texto generado por.